Tiene la palabra el abogado de la defensa. Una sola pregunta, señorita. ¿Vio usted a mi cliente envenenando a Rodrigo Rivas Santander? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué se vio a mi cliente envenenando a Rodrigo Rivas Santander? Por favor, responda firme y claro. No, bueno, no, yo no vi a la señorita Irán envenenando al joven. Pero como dijo la señora Esperanza hace ratito, pues sí se portaba bien mal con él, lo trataba mal. Yo le escuché varias... Es todo, señor juez, no tengo más preguntas. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Y la palabra a la señora fiscal. Gracias, señor juez. Voy a hacer la misma pregunta. Y le suplico que continúe con su respuesta. ¿Vio usted a la acusada envenenando a Rodrigo Rivas Santander? No, pues tanto como a verla, ¿no? Pero yo sé que le deseaba la muerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Eso es mentira! ¡Es una fin! ¡Mentira! Esa señora es empleada del hombre que me está acusando. Obviamente compraron su testimonio. No, no es cierto. Procuro que su defendida guarde el silencio o me veré obligado a pedir que la saquen de la sala. Claro que sí, señor juez, disculpenos, por favor. Sí, mejor. Por favor, continúe. Es todo lo que le puedo decir. Yo no vi a la señorita Irán envenenando al joven Rodrigo, pero sí la escuché varias veces como dijo que ojalá se muriera. Yo la oí. Mamá, ojalá esto sirva para sembrar la duda en todo el jurado. Dios quiera que sí. Dios quiera. Bien, Marlene. Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Fuera! ¡No te quiero ver! A ver, Angustias. Olvido tiene algo importante que decir. Sí, ¿importante? ¿Qué? ¿Qué tiene de importante que decirme? No la quiero ver. ¡Largo de aquí! Angustias, yo sé que probablemente soy la última persona que quisieras ver en este momento, pero en realidad me interesa saber cómo está Vanessa. Ah, ¿te interesa? Y quiero agradecerle lo que está haciendo. ¿Agradecer? ¿Agradecer qué? No tienes nada que agradecerle, Mírica. Nosotros no tenemos nada que agradecerte a ti. ¡Fuera! Vanessa tuvo un acto de generosidad muy importante con una amiga muy querida. Y quiero agradecerle. Estoy dispuesta a cubrir los gastos de hospitalización y de todo lo que sea necesario. Sí, ¿verdad? Qué linda. Qué bondadosa eres. Tú no tienes nada que darle a mi hija. Yo no quiero que le des nada. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tus limosnas. Lo único que quiero es que te largues de aquí. ¡Que se larguen los dos de aquí! Esto es inaudito. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Por qué no acabas de irte de una vez, Olvidó Pérez? Ay, mamá. Respeta a mi novia y no te metas en esto. Angustias por la amistad que tenemos en la familia. Escúchala, por favor. Es que no quiero. Por tu hija. No quiero escucharlos a ninguno de los dos. Quiero que se larguen. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Muy bien. Como tú gustes, Angustias. Me da tristeza que no puedas ver que tu hija está haciendo algo muy bueno. Algo que tú nunca pudiste hacer. Qué bueno que no aceptaste el dinero de esa malnacida. Se nota que lo único que quería era humillarte. Obvio. Obvio que no se lo iba a permitir. Y hablando de humillaciones, ¿cómo es posible que David ande con esa? ¿Qué te puedo decir, Angustias? Es su novia. Y no solamente es su novia. Es su prometida y están pensando en casarse. Yo no puedo hacer nada. Bueno, las fortunas se van a unir, eso sí. Cuando yo llegué, ya estaba al tirado. Claro, cuando yo estaba la puerta abierta. El asesino ya había...